Buenas tardes, mi nombre es Charonacira Guerra Piedradita, tengo 12 años, soy de Bucaramanga, nosotras dos vamos a bailar. ¿Qué se siente ser santandariano? Ser santandariano es como un orgullo muy grande porque a uno lo hace sentir muy feliz y también hay cosas que uno puede hacer libremente y, o sea, representar a nuestro municipio. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jenny Natalia Cárdenas Mantilla, tengo 12 años, soy de categoría danza con mi compañera y pues ser santandariano es una barraquera. Gracias. ¿Pero está listo? No, aparte, usted tiene que poner así, así, una vez lo pone, o sea, de una vez lo pone. Ah, bueno. ¿Otra vez? ¿No fue? ¿Adiós? ¿No? ¿Adiós? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!